Este tren en realidad vino a traer vida a esta zona, a estos pueblos. Las obras comienzan en Ingeniero Jacobacci en el año 1922. En 1941 llegó al Maitén y un 25 de mayo de 1945 llegó acá a Esquel para sacar las producciones de acá de la zona. Hoy es solo turístico el tren y realmente es muy visitado, no solo nacionalmente, también internacionalmente. Imagínense que es de trocha de 75 centímetros de tren, la trocha es la distancia que hay entre Riel y Riel, por eso cariñosamente se le dice la trochita a este tren. Además de que es de trocha de 75 centímetros, es la más larga del mundo este tipo de trochas, son 402 kilómetros. Así que bueno, que siga funcionando con máquinas originales a vapor es muy importante, muy reconocido, como les decía recién, no solo por acá, por la gente de nuestro país, sino también internacionalmente. Bueno, bienvenidos acá a la trochita, a nuestra querida trochita, al viejo expreso patagónico. Los invito a hacer un recorrido desde acá, desde Esquel hasta Nahualpán. Así que me acompañen. Toda la formación, yo les decía que es del año 1922 y está en estado original, tenemos los que son coches de pasajeros de primera clase, con asientos acolchonados, y están los de segunda clase de madera. Pero bueno, hoy en día todo el boleto sale lo mismo, la gente disfruta, en el recorrido vamos las guías contándoles la historia del tren, está el vagón bar con unas tartas exquisitas que hace Jovita, y también está Eduardo Paillacán, que es un músico acá de la zona, y va pasando por los vagones cantando, con canciones de aquí también, de la zona, que cada canción encierra mucha historia. Estamos en la comunidad de Nahualpán, llegamos recién de una excursión desde Esquel hasta acá hasta Nahualpán, se recorren 19 kilómetros, una hora de viaje aproximadamente, y bueno, venimos acá a esta comunidad mapuche, también hay algunas ferias de producciones, los productos que hacen acá las familias, como licores, dulces, conservas, los tejidos hechos en la hilada, telar, así que hay bastante para recorrer. Yo siempre les digo que pueden ingresar a la página de acá de Esquel, de la página de turismo, y ahí van a poder interiorizarse sobre todas las actividades que hay para hacer, cómo planificar su viaje, así que hay mucho para recorrer, y por supuesto están todos invitados, y los esperamos.